No hay vuelta atrás, ya voy a triunfar Yo quiero lo que tú quieres, quiero dinero y mujeres Quiero lo que todos quieren, quiero un millón de papeles Yo quiero lo que tú quieres, quiero dinero y mujeres Quiero lo que todos quieren, quiero un millón de papeles Pacas, verdes, quiero estar como se debe Pieles, mieles, que no faltan las mujeres Never level, voy escalando niveles Verdes, verdes, quiero millones forever A como extraño a mi abuela, desde arriba bendice mis seres Quisiera volver el tiempo, solamente para verte Y decirte que te quiero, sé que no soy lo que quieres Voy a triunfar, lo prometo, aunque no tenga poderes Yo quiero lo que tú quieres, quiero dinero y mujeres Quiero lo que todos quieren, quiero un millón de papeles Yo quiero lo que tú quieres, quiero dinero y mujeres Quiero lo que todos quieren, quiero un millón de papeles Gracias por ver el video